Hola, 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 ¿cómo estás? Yo soy Ari, bienvenidos una vez más Estoy súper contenta, estoy bien a gusto Por todas las personas que me han escrito Por los videos o por Instagram Que son las que más me han escrito Para el video que estoy preparando De preguntas y respuestas Si tienes alguna duda sobre mí De lo que pienso O de cualquier cosa, medicina, lo que sea Deja tu comentario Y en un video saldrá tu pregunta Y la respuesta que quieres que te dé O la que piensas que te voy a dar, no sé He estado muy emocionada Porque te voy a ser bien sincero La neta Porque aquí somos amigos La verdad es que Tomo Todas las recomendaciones que me das Trato de investigarlas Algunas las saco Otras no Otras me tardo Porque investigar toma semanas Leer toma semanas Y eso que me considero una persona De esas que Que leen rápido Pero la verdad es que Si Me tardo Porque tampoco quiero traerte Solo de una fuente Etcétera Ya te lo he dicho mil veces Hay algunos temas que me cuestan Que no fluyen Que no es como el momento Pero no te desesperes Si no he sacado alguno Que me has puesto Ahí voy poco a poquito Y la verdad A lo que voy Es que Pongo los temas que tú Me Me invitas A Estudiar Analizar Para traértelos Pero la verdad También es que A veces le meto de lo mío Cosas que me interesan Y que creo que a ti También te gustaría Y este tema Que te traigo Creo que es uno de esos El día de hoy Te voy a hablar De los Experimentos Médicos Nazis Y fíjate Fueron Tan Tan Relevantes Que por ejemplo En varios libros De medicina Te cuentan Al inicio Un poquito De la historia De la medicina Dependiendo De que Materia Vayas a leer Lo enfocan A esa historia La mayoría De los libros De las áreas Médicas Nombran A los nazis Nos guste O no Y ojo Y disclaimer Aquí No los estoy No los estoy defendiendo Ni mucho menos Para mí Los nazis Es la Aberración Es el resultado De una Aberración Humana Lo que hicieron No tiene voz Lo que hicieron No tiene juicio Y creo que Tenemos que Aprender de ellos Pues para que no se Vuelva A repetir Y hay mucha 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 Controversia Porque Algunos dicen Que Obviamente Y esto está clarísimo Fueron Experimentos Sumamente Inhumanos Muy Alejados De la Ética Pero también Nos guste O no Los experimentos Sobre todo En el ámbito Médico Porque Hubo avances También en otras Áreas Ayudaron Un poco A comprender Enfermedades A comprender Cambios A comprender Que no se debe De hacer Obviamente Que fue lo más Obviamente Después de esto La ética Médica Tuvo mucho Que ver El juzgarse O sea También gracias A estos Experimentos Llevados A cabo Por los Nazis En los Campos De concentración Se dieron Grandes Avances En la Ética Médica En que Si En que No Se debe De hacer Con humanos Y sobre Todo Bajo Un Consentimiento Informado Ya quedará En ti La verdad Ya quedará En ti Si se juzga O no Para mí Son cosas Que no debieron De haber pasado Que los medios Para llegar A ese resultado Pudieron Haber sido Otros Pero no voy A negar Que muchas De esas Atrocidades Hicieron Posteriormente Entender Muchas Cosas Que los Médicos No sabíamos Muchas Cosas Muchos Medicamentos Que no Sabíamos Que funcionaban Para eso Y el día De hoy Como ya Te lo dije Te hablaré De estos Experimentos Te daré Un poquito De contexto Y sobre Todo En la Actualidad Aquí No me Gusta Decirlo Así Ayudo Sale Para mí Me queda Claro Que los Nazis Los Monstruos Médicos Que no sé Si se pudieran Llamar Médicos O doctores Porque Se supone Que tú Estudias Medicina Para un bien De una persona No te levantas Al menos Que seas Un psicópata Y dices Hoy Me voy A chingar A la gente Hoy Hoy voy A matar A alguien Si eres Un psicópata Como un nazi Claro Pero La mayoría De los Experimentos Llevados A cabo Por estos Médicos Que muchos Son muy Famosos Tenemos Aminkele Fueron Experimentos Observacionales Sobre todo De la historia Natural De la enfermedad Ari Que es la historia Natural De la enfermedad Y si tú Estás estudiando Medicina Te aseguro Que has Escuchado Esto En muchas Clases En muchos Libros Bueno La historia Natural De la enfermedad Consiste Y no me voy A poner Científica Te voy A contar Como es Por ejemplo Algo que Creo que Todos aquí Sabemos Que onda El COVID El COVID Cuando inició Sabíamos Que era Una infección Viral Que iniciaba Probablemente Cinco días Antes Te habías Infectado Después Iniciaba La fase Como Sintomatológica Fiebre Como una Gripa Te daba Perdías El sentido Del sabor El sentido Del olfato Todo esto Que ya sabemos Pasaban Ciertos días Y llegaba Al pico Ahí era De que Te iba bien O te iba mal Y después De ahí Se venía La complicación Personas Como ya sabemos Inmunodeprimidas Ancianos Etcé Se convirtió En anemonía Que se intubaban Algunos Murían A otros Vivían Otros Simplemente Les daban Una gripa Y se curaban Otros Incluso Eran Asintomáticos Y otros Después De COVID Quedaron Con secuelas Cardiológicas Pulmonares Dermatológicas De todo No hay un gran Abanico Esta Es La historia Natural De una Enfermedad Es Saber Que pasa Desde el Día De la Infección O desde el Día No te estoy Hablando Solo de una Infección Puedes ponerlo En cualquier Enfermedad Desde Que iniciaste No sé Con cáncer Desde que Iniciaste Con VIH Desde que Iniciaste Es más En un Accidente En una Cortadura Tan simple Te cortas Un dedo Que sale Que sigue Sale sangre Duele Hay roques Hay tumefacción Después Se te inflama Después Se coagula Después Costra Después Se cae Costra Piel nueva La evolución De una Enfermedad Sin Intervención Sin que Llegue Sin que Por ejemplo COVID No Te tomas Paracetamol Y sigues Así La enfermedad De inicio A fin Todas Las fases Esa es La historia De la Enfermedad Literal Es la historia Sin la intervención Humana Sin la intervención Para parar Esa Evolución Natural De una Enfermedad Y los Nazis Estaban Obsesionados Con esto Y aquí Es que me cuesta Mi ética Médica La verdad La verdad Es que La observación De una Historia Natural De la Enfermedad Te da Muchas Respuestas Al tratamiento Muchas Respuestas En donde Intervenir En donde Ya no se puede Intervenir En donde Ya sabes Que se va A curar En donde Sabes Que se va A morir En que Momento Dar Antibiótico Por ejemplo En que Momento Meter Una Cirugía Sabes Eso es La respuesta Y los Nazis Policieron Muy bien A costa De que Tengo Un dato Que se Calcula Que el 45% De los Médicos Alemanes Imagínense O sea Casi La mitad De todos Los Médicos Alemanes Se unieron Al Partido Nazi La verdad Es que Yo siempre Lo he Dicho Los médicos Tenemos Hasta Un Cierto Punto De Psicopatía Hasta Un Cierto Punto De Trastornos No es Normal No es Normal Todo lo Que se Ve Ellos Se unieron Digo No todos Eran Malos Me refiero A personas En un Partido Político Se unieron Para ayudar A sus Tropas Se unieron Para ayudar A su Gente En la Guerra Y había Muchos Que ni Siquiera Sabían Lo que Se Estaban Haciendo En los Campos De Concentración Como la Mayoría De la Población Nazi No sabían Que pasaban Estos Campos Hasta Casi Al Final Y Empezamos Con Sigmund Roger Sigmund Estaba Confinado Al Campo De Concentración De Tachau El Sobre todo Se enfocaba Mucho En la Medicina Militar En la Medicina Para ayudar A sus Tropas Sobre todo El estaba Un poco Obsesionado Con los Pilotos Con Las Alturas Por ejemplo El decía Mis pilotos Vuelan A cierta Altura Estos Pilotos Cuando los Derriban Generalmente Caen Al mar Generalmente No todos Y caen Al agua En temperaturas Extremadamente Bajas El quería Saber Que le pasaba Un cuerpo En temperaturas Muy bajas Para crear Un medicamento O crear Algún Dispositivo Que les Ayudara A no Congelarse Pues Que hizo Este cabrón Que no hay Otra palabra En este Campo De concentración Agarraba A Estas Personas Las Desnudaba Y las Ponía Al interperie En invierno A temperaturas Muy Extremas A grados A menos Grados Saben Y los Veía Ahí Él observaba La historia Natural De una Hipotermia Hasta llegar Al congelamiento Y obviamente A la muerte Quería saber Que le pasaba Al cuerpo Quería saber En que momento Se podía intervenir Paréntesis Y spoiler Unos Experimentos Ayudaron La mayoría No ayudaron De nada Otro Experimento Que Sigmund Hizo Con los Prisioneros Fue Aventarlos De lugares Altos También Para simular Las caídas De Las Tropas Obviamente Todos Morían Pero Él quería También Ver Que pasaba Con los Cuerpos Otros Los metían Cámaras De una Presión Muy Alta Para También Saber Que pasaba Con los Cuerpos Cuando Estaban En Alturas Máximas Otro De los Experimentos Claves De Sigmund Era El tomar Agua Salada Simulando A Las Tropas Cuando Quedaban En Náufragos O Los Que Caían De Aviones En El Mar Que Le Pasaba Al Agua Perdón Que Le Pasaba Al Cuerpo Cuando Tomaban Agua Salada Sabemos Que El Sodio En Concentraciones Elevadas Es Tóxico Para El Cuerpo Sobre Todo Para Las Células Neuronales Por Lo Cuál Él Solamente Quería Saber Que Pasaba Y Cuando Intervenir Otro Y Que Cuando Lo Le Dije Que Pedo Con Esta Gente Era Agarraban Niños No Entiendo Por Que Niños Y Les Martillaba El Cráneo Para Ver Cuantos Martillazos Soportaba Un Cráneo Y Sobre Todo Para Que Hacer Cascos Más Resistentes Para Igual Lograr Técnicas Para Que No Llegaran A Matar A Sus Soldados Otro De Y Para Mí Creo Que Es Pues El Más Relevante Y El Que Más Ayudó A La Medicina Moderna Primero Les Disparaban A Prisioneros O Les Amputaban Extremidades Obviamente Sin Anestesia Y Una Vez Que Estaban Así Él Observaba La Coagulación Cuanto Tardaba En Desangrarse Una Persona En Donde Intervenir Para Que No Se Desangrara O La Cascada De Coagulación Que Es Como Inicia Como Empieza A Coagular Con Factores Que Lo Observó Y Que Hasta La Fecha Los Estudiamos Y Que Pasa Si No Se Coagula Después De Eso Toma Prisioneros Igual Le Cortaban Le Amputaban Y Esas Heridas Las Llenaba De Cristales De Madera De Lodo De Heces Simulando A Las Heridas De Guerra Y El Empezó A Experimentar Con Un Con Una Sustancia Llamada Sulfas Las Sulfas Es Un Tipo De Antibiótico Y Se Las Ponían Estas Heridas Déjame Decirte Que Este En La Mayoría Funcionó Y En La Actualidad Las Sulfamidas Es Un Antibiótico Que Se Siedad La Cura Para La Malaria Y Para El Tifus Aquí Se Encontraron Grandes Avances Inyectaban O Infectaban A Los Prisioneros Con Estas Enfermedades Veían En Algunos La Historia Natural De La Enfermedad Y Conociendo Su Historia Agarraban Diferentes Medicinas Que Ya Tenían Y Se Las Empezaban A A A Las Personas Y Esto Se Dio El Estudio De Cómo Curar Estas Enfermedades Infecciosas Otra De Los Experimentos Que Realizaron Mucho Los Nazis Fue Incluso El Transplante Y Si El Transplante De Organos Las Lesiones En Los Militares Pues Era La Mayoría De Pérdida De Huesos Pérdida De Pérdida De Músculo Pérdida De Ojos Entonces Los Médicos Nazis Amputaban A Personas Les Quitaban Les Quitaban Huesos Les Quitaban Piel Primero Hacían Como Una Especie Para Ver Si El Transporte Por Unas Bolsas Especiales Hacían Que La Parte Amputada Sirviera Otros Simplemente Lo Transplantaban A Otra Persona La Verdad Es Que Hubo Muy Pocos Casos De Éxito Pero Pues Lo Hicieron Otro Tipo De Experimentos Y No Tan Enfocados A La La Guerra No Tan Enfocado A Las Tropas A Los Soldados Fue Enfocado A Limpiar Al Mundo No A Que Solamente La Raza Aria Fuera Pues La Chingona La Que Estuviera En Todo El Mundo Hicieron Experimentos Para Limpiar A La Humanidad Y Esto Fue Llevado A Cabo En Oswich Obviamente Como Como Sabemos En La Historia Las Vidas Indignas Como La Raza Negra Los Judíos Personas Con Deformidades Gitanos Homosexuales Todas Enemigos Del Partido Nazi Todas Estas Personas La Mayoría Fueron Llevadas A Oswich En Oswich En Oswich Se Dio Como Los Médicos Más Famosos Y Más Crueles Ahí Estuvo Josef Mengele Que Más Adelante Te Voy A Hablar Sobre Él Pero Aquí Se Concentra Mucho En Limpiar A La Raza A Que Sobresaliera La Raza Aria Uno De Ellos Fue Horst Schumann Schumann Estaba Obsesionado Con Los Rayos X Como Los Militantes Nazis Los Comandantes Ustedes Saben Que Las Guerras Vuelas Armas Son Extremadamente Importantes Ya No Se Querían Gastar Balas Ni Nada Matando Gente Impura Por Lo Que Schumann Con Su Obsesión En Los Rayos X Lo Que Hizo Fue Sabes Que Vamos A Radiar A La Gente A Los Hombres A Las Mujeres En Sus Órganos Reproductores Para Esterilizarlos Y Que No Tengan Hijos Él Decía Es Un Método Rápido Es Un Método Seguro No Les Va A Doler Tanto Él Siendo Muy Buena Persona Y Lo Que Hacía Era Radiaba Los Órganos Quemaba Ovarios Quemaba Testículos Y Los Extirpaba Para Observar Que Les Pasaba Y Así Por la raza Impura No Pudiera Reproducirse Ya Otro De los Experimentos Fue Llevado Por el Doctor Adolf Bocorni Él Estaba Obsesionado Con La Herbolaria Y Hagan De Cuenta Que Él Estudió Acerca De Una Planta Llamada Galadio Esta Planta En Consumos Excesivos Puede No En Todos Los Casos Causar Esterilización Entonces Él Se Lo Daba A Tomar A Los Prisioneros Y Observaba Era Un Experimento Un Tanto Difícil Porque Primero Necesitas Mucha Cantidad Segundo Es Una Planta Muy Delicada Y Que Se Da Mayormente En Norte América En Europa Casi No Entonces Traerla De Norte América Era Difícil Era Caro Y Sobre Todo Pues Para Observar Si Si O Si No Van A Quedar Estériles Necesitaban Mucho Más Tiempo De Observación El Doctor Glauber Les Inyectaba En El Útero A Las Mujeres Una Cantidad Exorbitante De Químicos Un Coctelazo De Químicos Para Causarles Directamente Estérilidad Algunas Fue Con Éxito Otras Murieron De Peritonitis Y Fiebre Ya que Llegamos Al Máximo Exponente Al Máximo Monstruo Del cual No estoy Orgullosa Que le digan Que es Médico Pero Tenemos Que Hablar De Él Joseph Mengele O El Ángel De La Muerte Hizo Hizo De Las Suyas Él Si Era Todo Un Nasi Él Si Estaba Enojado Con La Vida Él Si Quería Desaparecer A la Gente Que No Fuera Aria Y Estaba Obsesionado Con La Genética Con Las Aberraciones Genéticas Como Él Le Decía Él Inicio Haciéndole Biopsia A todos Los pacientes Al cual Inyectaba Químicos Para ver Que le pasaban Así Tan mal A otro Les intentó Hacer Cambio De Sexo Castrarlos Amputarles Extremidades Sin anestesia Para ver Que pasaba Pero Su Mayor Obsesión Eran Los gemelos Y de verdad Tengo que hacer Un capítulo Completo De Mengele Porque De verdad Hay demasiado Información De él Pero aquí Te va un Resumen Él Hagan de cuenta Que bajaba De los trenes Gemelos Y todo El mundo Todos los nazis Era como Paquetería Para Mengele Pásale Con Mengele Usted Va directo Con Mengele Era Su obsesión Se dice Que Por ejemplo Le hacía Algo Un gemelo Para ver Si el otro Lo sentía Y viceversa No sé Lo golpeaba Le amputaba Una extremidad Le inyectaba Una enfermedad Y veía Si el otro Reaccionaba Igual Cuando se le Hacía Lo mismo O simplemente Por ser gemelos Hubo Datos Donde Les cortaba Una parte Unía Unía Los gemelos Cosía Nervio Por nervio Paso Por paso La verdad Era un gran Anatomista Un gran Cirujano Para crear Siameses A otros Les transfundía Sangre A un gemelo Y luego Al otro Y luego Sangre De otra Persona El chiste Es que murieron Muchísimas Personas Por estos Experimentos Y ojo Esto Sin anestesia Al inicio El objetivo Era encontrar Que lo que pasaba Con estas personas Y poder Mejorar La raza Ya después Sus experimentos Se volaron La barda Ya después Nadie entendía Por qué Lo estaba haciendo Ya Era su hobby Su obsesión Una vez En Oswich Llegó Una familia De enanos Hay relatos Que dicen Que llegó Esta familia Y que todos Como Wow Festejaban De que Un regalo Para Minghele Cuando Minghele Vio a esta familia De enanos Dicen Que su cara Fue como Tener un orgasmo Que su cara Fue Llegó navidad A esta familia De enanos Les cortaba La piel A todos Los amputaba Les daba Diferentes Químicos Esto para Observar Quien se enfermaba Primero Quien se aliviaba Primero Quien cicatrizaba Primero Obviamente Muchos Murieron De esta Familia Algunos dicen Que era mejor Caer en manos De Minghele A morir En Las cámaras De gases A morir De hambre O de otras Enfermedades En las barricadas En donde Pues dormían La mayoría De los prisioneros Que porque Mínimo Estabas Como en el hospital Del campo Que mínimo A veces Te van De comer Agua O sea Imagínense Que era mejor Estar ahí Y otro De los experimentos Muy sonados Por Minghele Su obsesión Porque todos Tuvieran Ojos Claros Obviamente Para Tener La raza Pura Extraía Ojos De personas De color Ojos De personas O sea Claros No de color Verdes Azules Y los cafés Se los quitaba Para ver Que era Lo que le daba El color Al ojo Y pues Con esto Hacer que Las generaciones Que venían Que todas Salieran con ojo Claro Gracias a esto Tuvimos Dos grandes Avances Sobre todo En El cuidado Pues de la humanidad La bioética La bioética Se explica Como que Todas las Todos los procedimientos Médicos Desde aplicar Medicamento Hasta una cirugía Hasta un estudio Debe de ser Bajo moral Y ética Del médico De no dañar A la persona Conservar La integridad Del paciente De la vida Bajo el consentimiento De este Y también Durante Los juicios De los nazis Se dio El código De Nuremberg Esto simplemente Era Que debe De haber Integridad O sea Lo mismo Que la bioética Se debe De conservar Integridad Vida Y la decisión Del paciente En experimentos Humanos Tiene que haber Un consentimiento Y este Y este Y este fue un resumen Porque hay mucha Información Pero fueron Los experimentos Que más Me llamaron La atención Dime tú Si sabes Otro Dime tú Si Crees Que está Bien Mal Que algunas Cosas Se adoptaron Para la actualidad Que se avanzó Mucho Después de esto En lo médico Tú ¿Qué piensas? Es algo Muy controversial Sígueme en todas Mis redes sociales Hazme preguntas Nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!